La Diputación llevó un total de 2.012.570 litros de agua entre cisternas y agua embotellada a todos los pueblos de la mancomunidad del río Tajuña que vieron interrumpido su suministro a causa de la dana del 30 de agosto hasta el restablecimiento normal del servicio en todos los pueblos afectados. Los datos han sido facilitados por el vicepresidente segundo de la Diputación y diputado de centros comarcales, David Pardo, ante el Pleno de la Corporación Provincial en su respuesta a una pregunta sobre la asistencia prestada a los pueblos afectados que había sido formulada por Vox. El total en agua embotellada 112.850 litros con una suma de 37.240,50. En cisternas 1.889.000 litros con 689,4 euros. 28 unidades de 10 litros de fuente de 12.071 y los medios propios 75.500 euros. El reparto total de litros ha sido de 2.012.570 litros de agua con un coste total de 125.501,39. Los 123.570 litros de agua embotellada y 1.889.000 suministrados en cisternas del servicio de centros comarcales han supuesto un coste total de 125.501 euros. En total se ve afectada una población censada de cerca de 31.000 habitantes distribuida en 33 municipios y dos pedanías de Brihuega. Pardo negó que se hubiera producido discriminación. Los pueblos abastecidos son, peor el PSOE, o atendidos por el PSOE, 20.557 en habitantes. El Partido Popular en sus pueblos suma 10.162. A los pueblos de los ayuntamientos ha llevado, que gobierna el Partido Socialista, 59.850 litros. Al PP se le ha llevado 58.300 litros gobernados por alcaldes del Partido Popular. Esto nos da una media de 2,91 litros por habitantes gobernados por el Partido Socialista y con 5,73 por alcaldes gobernados por el Partido Popular. La Diputación también ha requerido a la empresa prestataria del Servicio Provincial de Recogida y Transporte de Residuos actuaciones para evitar que se repitan las incidencias que afectaron durante el pasado verano a las frecuencias de recogida selectiva de residuos orgánicos en algunos municipios. Por estos motivos, el Pleno de la Corporación ha rechazado una moción del Grupo Popular relativa a este servicio. Lo explica Francisco Pérez Torrecilla. Su propuesta está absolutamente cargada de maogia, es absolutamente populista y oportunista y, sobre todo, es absolutamente innecesaria e inútil, además de llegar tarde a este Pleno por no haberla presentado cuando correspondía. Bueno, y por estos motivos votamos en contra de su propuesta, mientras seguimos trabajando para ayudar a solucionar los problemas de estos municipios. En concreto, de estos, de este problema concreto, como digo, y de todos los demás municipios y sus problemas a lo largo de esta provincia. Por último, el Pleno ha aprobado por unanimidad la creación de un curso anual cuya temática sea la Constitución, dirigido a escolares de centros docentes de la provincia que impartan enseñanzas no universitarias. El acuerdo plenario se ha alcanzado tras aceptar Vox una propuesta transaccional del equipo de gobierno que modifica sustancialmente el contenido de la moción que había presentado dicho grupo inicialmente. Lo explica Marcantonio Campo. Por tanto, es importante matizar que la Constitución española es un contenido y una competencia presente en la ley educativa vigente en España, que se aborda en nuestras aulas y que este concurso puede servir para incentivar o motivar al alumnado para alcanzar este contenido curricular, ayudado de un recurso que le resulte motivador en su aprendizaje y para dotar al profesorado de una herramienta más a la que puede recurrir para desarrollar este conocimiento en su alumnado. Planteamos que lo idóneo es que el jurado esté compuesto por personal cualificado del mundo académico de los distintos niveles educativos y del área de Educación y Cultura de la Diputación y no por miembros de los distintos grupos políticos que pueden no valorar de manera adecuada los trabajos presentados al no conocer adecuadamente el desarrollo competencial de los estudiantes de los distintos niveles educativos.